Hola, muy buenas a todos, soy Magiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de Scrap Mechanic Hoy chicos, os traemos un pedazo de avión que jamás habéis visto nada igual y mejor construido O sea, nos ha costado casi dos horas y media construir esto de noche Y pues, bueno, esto ya sabéis de que esto tiene bastante curro de construcción y demás Para enseñaros al final un avión que funcione perfectamente Y aquí lo tenemos, también deciros chicos de que próximamente tendremos un directo de este juego Y no será un directo de construcciones, sino ya muchísimas cosas enseñándolas Y construidas ya para que no sea tan aburrido, sino que no solamente construcidas Sino que sea divertido el juego y enseñando muchísimas construcciones que ya he hecho preparadas para el directo Así que dicho esto chicos, reventad el botón de like si queréis más Scrap Mechanic Dejadme en los comentarios que queréis que haga para el próximo capítulo Y posiblemente pues haga carreritas o haga un robot o lo que me dejáis por los comentarios Así que lo dicho chicos, espero que os encante este vídeo, si es así ya sabéis Y bueno chicos, nada más, dentro vídeo Hoy chicos, vamos a hacer un avión que muchos me lo han pedido por los comentarios Así que vamos a hacer un avión, pero un avión real O sea, no un avioncito, un avión, un avión de pasajeros Y que podamos montarnos muchos y que tenga ruedas y demás En fin, que sea como la plataforma de grandes, ¿sabéis? Así que nada, manos a la obra Vamos a empezar a darle caña A ver, lo primero que tenemos que hacer es el avión, que va a ser de madera Ahí está, lo voy llevando hacia atrás Y bueno, supongo que obviamente atrás hay que hacerlo más largo Madre mía lo que nos está costando hacer esto chaval Pero oye, vamos a tener la mejor nave espacial Vamos a tener el mejor avión que jamás nadie ha tenido en Scrap Mechanic, tío Vamos a hacer historia Tenemos que construir un coche escalera para poder subirnos al avión Si en un caso nos quedamos fuera, ¿sabes? Porque puertas para abrir por fuera no tenemos Yo creo que el avión ya va tomando forma O sea, ya le veo pintas de avión, tío Obvio Mira, ponedos desde aquí Tiene pinta de avión que te cagas, tío Como mola, chaval Vale, os voy a ayudar en la construcción del coche, si queréis Pero como no se ha podido salir tan perfecto Porque somos perfectos, de verdad Parece una bota, tío Como una bota Es mi escalera mecánica para poder subir al avión Ahora voy a hacer Vamos a subirnos a la bota No me rompáis el coche, me ha costado la misma vida hacer Vale, ahora vamos a hacerle las ruedas al avión Que las ruedas del avión va a tener telita Porque va a subir hasta arriba, ¿sabes? Y luego va a poder bajar también Vale, a ver, cuidado, ¿eh? Voy a quitar esto de aquí, a ver si funciona Mis ruedas ¿Qué les pasa que mi rueda, maldita sea? Ah, vale, vale, vale Mira, esto funciona, por lo menos esto funciona, tío Mira, podemos subir perfectamente por aquí Mirad Por aquí y por el otro lado perfecto también Madre mía, chaval Aquí sube solo el que yo quiera, ¿vale? Gracias, ruedas Adiós Voy a ir por detrás, tengo la puerta de atrás abierta Ahí está Faturación, por favor Eh, Camilo, pesa un montón, me acaba de caer Faturación Necesitamos otras ruedas de detrás, ¿eh? Se están petando ahí, madre mía Tranquilo, todo está pensado, tranquilo Vale, a ver Perfecto Mira la rueda Oh my god ¿Qué te parece, eh? Aquí, madre mía, que todo está funcionando tal y como quiero, chaval ¿Cómo mola? Solo faltan los motores De momento hay que construirlo tal y como es Y esto aquí Perfecto Y ahora, a ver ¿Qué te parece? Madre mía Vale, perfecto ¿Qué os parece, chicos? Bien Tenemos ruedas que giran Ya giran las ruedas, perfecto O sea, ya se encogen las ruedas Ahora, lo que queda es No sé si sabéis lo que queda Volar, volar Lo que llevamos esperando todo el tiempo Voy a poner un motor Eléctrico Use dos atrás Pero de los normales de gasolina Vale, pues Perfecto ¿Y tú y yo? No, 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 da igual Con los motores mismos de gasolina El volante de la izquierda Solamente controla las puertas Que se abren y se cierran, eh Madre mía, ya se mueve Perfecto Lo que nos faltaría Creo que También le puedo poner A ver, espérate Creo que le puedo incluso Nada, nada No he dicho nada No he dicho nada Creía que se podía, pero no Y se mueve para atrás Para los lados no se mueve Porque no tenemos Pajera Madre mía Rápido y veloz, chicos Fenomeno Dios, que me ha visto acá Con los botones ya, ¿no? Ya me ha visto acá los botones Camilo Ya me gira Me gira Y también se guarda ¿Qué te parece? ¿Has visto? Vamos Oh my god Vamos a echarlo para atrás Cuidado, chicos Oye, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Cuidado, cuidado, cuidado Que gira y todo, chaval Madre mía Vamos Qué pasada, tío A ver Vamos, vamos, vamos Perfecto Gira más o menos Porque no se puede hacer otra cosa Madre mía, chaval Ya tenemos el avión hecho Solamente nos faltan Los propulsores Nos falta volar Llevamos una hora y media aquí Grabando solamente para hacernos este avión Y que el mecanismo del avión sea perfecto Todo por y para los suscriptores, chicos O sea que este video Tenéis que reventarlo a like Y compartirlo con vuestros amigos Porque no vais a ver otra cosa igual, chicos Así que ya sabéis qué hacer Nos queda mucho todavía para que vuele Pero como estáis viendo Hay muchísimas líneas Si le dais al cero Pues veréis un montón de líneas Y mecanismos conectados Aquí en el medio O sea que es una locura Pero ya lo he quitado Ya así para que no se vea muchas líneas Es que es una locura Todo esto es para que vaya todo conectado perfectamente Lo voy a explicar un momentito para enseñarlo Esto va aquí, tal cual Este copiloto Controla las puertas del acceso Para cerrarlos Y el de la derecha Controla absolutamente todo Tanto como Ir hacia adelante Ir hacia detrás Girar Que gira la rueda de atrás Y además no solo eso Sino que cuando estemos en el aire Las ruedas Se guardarán dentro O sea Una verdadera pasada, chicos Épico Tú lo has dicho Madre mía, chaval ¿No sí? ¿Está bien? ¿No sí? Sí Perfecto, ¿no? Vale, ahora necesitamos Que vuela hacia arriba Con lo cual Necesitaríamos Que A ver Un momento Me tengo que subir arriba otra vez Maldita escalera A ver Me ha recordado una serie A ver, el esqueleto realmente Ya lo tenemos hecho El maldito avión Y madre mía lo que nos ha costado Pero el techo no se puede poner Porque si no No se ven los muñequitos Exacto Esto es como si fuera El avión de los Playmobil Básicamente Es exactamente igual El avión de los Playmobil Para que podamos ver Y esas cosas, ¿sabes? Porque si no la cámara Pues se quedaría bugueada Vale Ahora lo que tenemos que hacer Le vamos incrementando A medida que vemos Que necesitamos más Y eso Ya está Vamos a probarlo, va Vamos a conectarlos Vamos a ver Tío, que de cables, tío Me voy a volver loco Poniendo cables, ¿eh? Imagínate un avión de verdad No, de verdad No tiene tantos cables como este Uy, no Te falta el de atrás De todo, te falta Lo decía irónicamente, ¿eh? Por si acaso Alguien se da por un ruido En plan ¿Eh? ¿Para qué va? Ahí se levanta Los muelles Quizás la parte de atrás Necesita mucha más fuerza De propulsor De propulsores Vuela, maldita Se vuela, vuela, vuela ¿Vuela? Ahora necesito un poco más de fuerza A la izquierda, ¿no? Quizás ¿Es porque estoy sentado yo? ¡Vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, chaval! Vale, hay que quitarle propulsores de atrás Aquí A ver Vuela bien ¡Vuela perfecto! ¡Mira, mira, mira! ¡Dios, chaval! ¡Qué bueno! ¡Chaval! Ya lo tenemos, chicos Ya lo tenemos El avión perfecto Pero espérate, espérate Mira, ¿eh? Mira esto, mira esto Mira, mira La rueda ¡Lulz! ¡Saca! ¡Mola, eh! ¡Mola! ¡Qué guapo, chaval! El corazón se me ha puesto a mí En un momento ¡Madre mía, chaval! ¡Vuela, eh! ¡Oh! Ahora va bien Pero vamos Perfecto Mira Está perfecto ¡Dios! ¡Dios! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, la rueda? Ahora ¡Y nos vamos! ¡Woooh! ¡Funciona! ¡Y nos vamos! ¡Funciona, chicos! ¡Funciona el avión en beta! ¡En beta, eh! ¡Ojo! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Y ahora sí que sí Las ruedas las meto hacia adentro A ver ¡Una, dos, tres! ¡Vam! ¡Tácalas, sacalas! ¡Mayday! 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 ¡Se senta! Tenemos el avión ¡Mayday! ¡Mayday! ¿Hemos sufrido daños? No No, no Somos de goma Vale, perfecto Bueno, una rueda Sé que te lo había dicho ¡Madre mía! A ver, espérate ¿Cómo volvemos? ¿Cómo damos la vuelta? Cuidado Con cuidado Con cuidado ¡Maldita sea! Que nos chocamos Cuidado Hay un árbol Pero volamos bien No pasa nada ¡Vamos! ¡Venga! Aquí hay una buena zona Para aterrizar Chicos Preparados Que vamos a aterrizar Vamos a aterrizar Vamos a aterrizar ¡Vamos! ¡Dios, Dios! Vamos a aterrizar ¡Vamos! ¡Y mira, mira, mira! ¡Toma ya, chaval! ¡Qué buena, tío! Que no puedo girar Y demás O sea, tengo hecho el avión Perfecto, tío Lo único que quedaría Sería Perfeccionar un poco El avión Mira, ya Lo dejamos Preparado Para volver a base Pero ya lo vamos a terminar ¿Vale? Vale Vamos allá ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La roca! Que nos quedamos sin ganas No pasa nada No pasa nada Está todo controlado Ahí está Y empezamos a volar Volvemos a hacer ¿No? ¡Vamos! Y ahora si hago así No, mejor no ¡Eh! ¡No! ¡Me cago! ¡Eh! Que vuelo mejor Vuelo mejor incluso A ver, tengo que Esta no Esta Y ahora ¡Vamos! ¡No! 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 Madre mía, chaval A ver ¿Era aquí donde teníamos que aterrizar? Sí, pero ¿con dónde? Aquí, justamente ¡Pero! ¡Me borrano! ¿Qué te parece? Hemos aterrizado perfecto, tío Le han salido los pies por debajo del suelo A ver, espérate, espérate, espérate Necesito Necesito un poco de Un poco de astucia Con este camino Ahí está Listo Otra vez Me cago en todo Encima está al revés el avión Bueno, y si lo dejamos aquí En esta base No, vamos a ir a la nuestra Que lo tenemos aquí atrás Cuidado que tenemos un árbol delante Madre mía No pasa nada Bueno, algo pasa Algo pasa El pino Pero aterrizo bien ¿O qué? ¿Veis? Aterrizaje Perfecto Si el Titanic tuviera esos propulsores Mira, 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 mira Mira como vuelvo a base Mira, 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 mira ¿Qué te parece? ¡Hala! Hemos vuelto perfecto, chicos Son 500 euros Bueno, chicos Nos queda terminar la base Nos queda terminar el avión Para que ya sí Por fin Podamos volar Y que quede bonito ¿No? ¿Qué os parece? Espérame Le voy a quitar la rueda Verás tú Ven aquí Espera Cuidado con el avión Cuidado con el avión Que está preparado para volar Buenas tardes Buenas tardes y bienvenidos a la serie Olíneos de MakiBan Bienvenido Por favor Entrégueme Gracias Cállate Y entrégame la maturación Tomé, tomé, tomé Tengo todo el día aquí trabajando Para aguantar a dos Pasar Gracias Gracias Un momento, un momento Un momento Como digo voy a preparar la puerta Para que os podáis subir Un momentito Si no es mucha molestia Espérense un momento Si no os voy a poner el martillo en la cabeza ¿Tiene algún problema? Cállate Ahora Ya os podéis subir Aunque bueno El coche no vale para nada El coche escalero no vale para nada Porque realmente Este está muy alto Realmente Puedes subir por aquí Tal cual Pero bueno Da igual Vamos Vamos Subidos Bienvenidos a la aerolínea MakiBan Vais a recibir un trato especial de MakiBan Vais a tener Un trato Super principal Unico Y Perfecto Voy a Espérate Es que como soy yo el único piloto No tengo copiloto Tengo que sentarme A la derecha Para cerrar la puerta No, no, no Yo soy el piloto y copiloto Mira mi cabeza Mira mi cabeza cuando me siento En plan Hace estiramientos con el cuello Abréntese los cinturones Si necesitan mascarilla de aire No hace falta Porque no tenemos techo Tenemos un viaje muy único Juntos todos con este maravilloso avión Pero antes voy a poner musiquita en el pasillo de la cabina del avión Para que podamos relajarnos un poco Yo no sé por qué Pero todo lo que construimos es Miga Por supuesto ¿Lo dudabas? Un avión con suspensión hidráulica Jamás en la vida se ha visto tal cosa Vamos Hay que chocar con la antena Vamos perfecto Vamos perfecto Todo perfecto Todo perfecto Perfecto todo Madre mía Madre mía Habéis llegado a vuestro destino Bajaos Camilo Tu vas a ser el piloto del avión Madre mía Bienvenido No Vamos a morir Yo soy un pasajero normal y corriente ¿Vale? Camilo Vale ¿Tú quién eres? El que te acabas de poner de pie ¿No? Ahí está Perfecto Vale Yo me voy a sentar Y yo no digo nada ¿Vale? O sea yo voy a ver ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me falta el cinturón de seguridad! Que no ocupe el pánico Que no ocupe Oye ¿Qué es lo va? ¿Al uno? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Que le tienes que dar Al tres y al cuatro Al tres y al cuatro Le pongo el cinturón mejor Sí, sí, sí Póntelo Porque esto no va a... Madre mía Vamos Camilo Tú puedes ¿Cómo te lo veo o qué? ¡Vamos! 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 ¡Se abrocha el cinturón! ¡Dios! ¡Qué pasada! ¡Vaya el rotor de cola! ¡Cómo mola chaval el avión! Es que se ve perfecto tío ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Me encanta! ¡Eh! ¡Voy volando! ¡Eh! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? Estoy de pie Estoy de pie Estoy de pie ¡Madre mía! ¡Eh! ¡No! ¡Para caídas! ¡Dita sea! ¡Me he caído! ¡No! ¡Me he caído! ¡Que viene un avión! ¡Que viene un avión! ¡Que viene un avión! ¡What! ¡What! ¡Madre mía! ¡Pero suelta mis propulsores! ¡Madre mía! ¡Pero suelta mis propulsores! ¡Madre mía! Menos mal que me he bajado ¡Yo no estoy, eh! Menos el piloto se da a la fuga ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Venga, Camilo! Apera de sentar y andar hacia adelante a la misma vez ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Yo te ayudo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Tienes que darle al espacio y luego a la W! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, Camilo! ¡Vamos! ¡No te pongas nervioso, Camilo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Te he ayudado yo, eh! Mira, he descubierto algo nuevo del avión que se le puede hacer que es que si no te gusta la pista de aterrizaje de despegue pues te vas a otra para el lado, ¿vale? Te vas a la que tú quieras, ¿vale? Ahora sí que sí estamos volando de verdad, chicos ¡Hemos cumplido un sueño! Bueno, hemos cumplido un reto de suscriptores Hemos hecho un avión pero no solamente eso lo hemos hecho con mecanismos para que también las ruedas se cierren ¡No! ¡Travendo! 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 ¡Maldita sea! Bueno, voy a coger las ruedas ¡Oh, shit! Y que se lo que Dios quiere ¡Ay, Dios! ¡Dios! Está todo controlado Está todo controlado Estaba todo controlado, chicos Lo hemos aterrizado al avión ¿Qué os parece? ¡Hola, eh! Pero es que no solo eso sino que ahora no tenemos pista de despegue por aquí Pues bueno, no pasa nada Mira Nos vamos para la izquierda Para la derecha Para donde queramos Da igual Por aquí sí que Mira, mira, mira Por aquí sí que vamos a tener pista de despegue Ahora sí tengo pista de despegue Ahora ¡Vamos, chicos! ¡Vámonos! 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 ¡Que me aguamos! ¡Vámonos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Que no se me ocurra volver a guardar las ruedas, eh! No, por favor El avión va bien pero con las ruedas con las ruedas dentro ¡Vámonos! ¿Esto hasta dónde llega, tío? O sea, vamos a mirar Vamos a dar una vueltecita Ahí sale la barrera Ah, hasta aquí ya llega Vale Pues nada Vamos a aterrizar aquí ¿Qué parece? Eh... Un punto ¡Toma! ¡Madre mía, chaval! Pues sí, la verdad es que nos ha costado muchísimo hacer este avión y al final, pues, lo hemos conseguido Nos ha salido de lujo, eh Pues esta montaña es la primera vez que la veo, eh O sea, que tendremos que venir más veces aquí ¡Adiós! ¡Me he montado, me he montado! ¡Me he montado! ¡Adiós, chaval! ¡Me he caído! Bueno, pues nada Aquí se queda el avión Guarda las ruedecitas aunque sea para que quede bonito, ¿sabes? ¡Hala! ¡Hala! Terminado el vídeo ¡Toma! ¡Mira donde me he subido, chaval! Eh, volamos, volamos, volamos ¡No, el árbol, el árbol! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Corre, cofámoslo, no, no! ¡No! ¡Dios! ¡Venga! Aquí huele un poco a pino Este ambientador de pino es demasiado grande para el avión, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! No los quiero Y bueno, chicos Pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Scrap Mechanic Hoy el avión súper grande Espero que os haya encantado La verdad es que nos ha costado muchísimo trabajo hacer esto Y si queréis más construcciones Así súper divertidas Y súper chulas Pues ya sabéis Seguir apoyando este tipo de vídeos Con un pedazo de likes Si bien muchísimos comentarios positivos Y muchísimos likes Pues los seguiré subiendo más a menudo Así que chicos Ya sabéis que hacer Like favoritos No te olvides de suscribirte Si no estás suscrito Para no perderte ningún vídeo Compartir este vídeo Con vuestros amigos Si os ha gustado Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gracias!